Los banqueros aprovechan el foro para gestar su oposición a las reformas de Barack Obama. El financiero legendario George Soros calificó el proyecto sobre la contribución fiscal de los grandes bancos como prematuro. El jefe de Deutsche alertó que la tendencia de restringir el tamaño de los bancos conlleverá la aparición de una gran cantidad de jugadores pequeños mal equipados para el comercio global. El ministro financiero de Rusia, Alexei Kudrin, calificó los planes de Washington como drásticos, pero añadió que comprende las intenciones de Obama. Hoy día todos los países están repensando el nuevo sistema de imposición de bonos. Este hecho está relacionado con estimular una aproximación cuidada a los riesgos de su desacopla en el balance. Cada país tiene sus propias peculiaridades en cuanto a esta aproximación. Creo que la postura de la administración de Obama es la más dura. Tiene su componente estimulante de evaluaciones de riesgos a largo plazo y además resuelve las tareas fiscales. Dos tendencias opuestas se han perfilado en Davos, precisamente en pro y en contra al plan presidencial. El negocio real en Davos tiene lugar en estos pasillos del centro de congresos. Los grupos opositorios de fuertes líderes de negocio contactan con gente que tiene punto de vista afín de todas partes del mundo que pueden llevar adelante su agenda. Los expertos afirman que Obama simplemente está reverenciando a la opinión popular respecto al crecimiento de los bancos. Ellos necesitan obtener ganancias, pero los irritantes niveles de sus bonos y otras recompensas que obtuvieron y se concedieron a sí mismos los líderes de los bancos no beneficiaron a los clientes, no beneficiaron a los accionistas, solo fueron de provecho para ellos mismos. Los banqueros que se reunieron en el más grande balneario suizo esperan que su fría reacción sea capaz de congelar el plan de Obama. Por su parte, el presidente norteamericano advierte que si esta gente busca pelea, él está listo para dársela. Daniel Bouchel, RT, Davos.